Bueno, terminamos mal el año, terminamos mal el año porque a pesar de las promesas de campaña que nos habían dicho que los iban a devolver o que iban a derogar la ley, bueno, ahora dicen que se va a tomar 120 días o un poco más, a pesar de que la Suprema Corte ha dicho que le tienen que mandar la plata que le debía la nación, pero bueno, seguimos esperando. Pero no es solo eso el problema que tenemos los jubilados, nosotros tenemos problemas mucho más graves que eso y eso ha hecho que pidamos una urgente audiencia con el director de la CAE de jubilaciones, con el presidente de la CAE de jubilaciones y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. La audiencia la hemos pedido, la mesa provincial de jubilados, y bueno, no hemos tenido ninguna respuesta porque tenemos problemas con el mínimo, por ejemplo, que están en 3.000 pesos, cuando le hacen los descuentos hay jubilados en la provincia que cobran 2.800 pesos, no puede vivir una persona con 2.800 pesos, y no sabemos más qué hacer, a quién ir, a quién consultar. ¿Ustedes creen que ha sido un anuncio de campaña? Sí, es decir, ellos saben perfectamente bien cómo es el tema, pero la pelea de la SOTA con la presidenta la pagamos los jubilados, es decir, porque este es un problema que si le debemos, que si no le debemos, que está bien, que está mal, y la pagamos nosotros. Y ahora que la Suprema Corte ya ha dicho que les tiene que mandar la plata y este mes ya aparentemente no se lo van a descontar al 15%, tendrían que haberlos reintegrados ya este mes a nosotros los aumentos. Pero bueno, seguimos esperando. Ahora Jordano ha sido elegido como ministro de finanzas de la provincia, así que no sabemos quién se va a hacer cargo de la caja de jubilaciones. Seguir esperando, ¿no? Y seguimos esperando, y la inflación que hay a nosotros, cuando cobramos los aumentos ya nos trago la inflación y nos trago todo el aumento. Si a eso le suma que tenemos una obra social que no sirve para nada, como el APRO, que a donde vamos tenemos que pagarle a los prestadores, tenemos que pagarle la consulta, entonces es crítica la situación para nosotros.